Ya tenemos en la línea al licenciado Fernando Mercado Guaida, él es jefe delegacional en Magdalena Contreras. Licenciado, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, un saludo a ti y a toda la auditoria. Oye, se destapa este audio, tú das una conferencia en la mañana, pero a mí me gustaría preguntarte, desde tu óptica como jefe delegacional, ¿qué es lo que se está pretendiendo desde la jefatura de gobierno del Distrito Federal? Porque ahí no creo que una subsecretaria de manera directa, individual, se esté manejando de manera unilateral. Patricia Mercado, ¿qué te ha dicho y el jefe de gobierno qué te ha dicho al respecto de todo este escándalo? Porque sin lugar a dudas es una cochinada pesta. Pues quiero decirte que de ninguno de los dos hemos tenido ningún tipo de contacto, ninguno de los dos me han buscado, ni el jefe de gobierno ni la secretaria de gobierno. Y justo la tónica de la conferencia de prensa de hoy, con todo nuestro grupo parlamentario presente, el grupo parlamentario del Verde y los presidentes de ambos partidos, era exigirle una posición muy clara a la secretaria, que nos dijera si es punterada, si forma parte de esta... Si utiliza el nombre de desestabilización, pero yo creo que es una payasada, porque no es más. Una payasada donde se organizan a los vecinos para intentar meter en problemas esta administración, no solo de la manera más ruina y baja, sino además preguntándonos si para eso sirven las instituciones. Si una subsecretaria no tendrá mucho chamba, mucho que ver, sobre todo tiene que coordinar los trabajos metropolitanos. Quiero decirte, como lo decíamos hoy en conferencia de prensa, el PRI gobierna tres delegaciones de la ciudad que colinan con el Estado de México. Entonces, nosotros tenemos muchos temas metropolitanos que atender, y esa persona, encargada de esta área, en la política de la ciudad, dedica su tiempo a organizar a los pocos vecinos afines que tiene para ver cómo nos complica la administración. Oye, Fernando, yo veo por ahí más la parte de los dineros, ¿no? Porque, ¿tú tienes cuánto? ¿Un presupuesto de mil quinientos millones de pesos anuales? No me dejaron ni ciento treinta mil pesos para festividades en diciembre. O sea, ahora que te entregaron la administración, te la entregaron, ¿qué? Con ciento treinta mil... Ciento treinta mil pesos para las posadas, las fiestas patronales de la delegación... Ni para pagar lo de la luz, ¿no?, de la energía eléctrica. No, para hacer ni un solo evento, patrón, ¿no? Oye, pero aquí el presupuesto participativo, ¿a cuánto asciende? El presupuesto participativo es de cuatrocientos trece mil pesos por colonia. Ajá, ¿y cuántas colonias tienes? Son cincuenta y cuatro. Nuestro presupuesto total sin partidas extraordinarias federales es de ochocientos cincuenta millones de pesos anuales. ¿Seiscientos cincuenta? Ochocientos cincuenta. Ochocientos cincuenta millones de pesos anuales. Imagínate que de ahí le entren con un diez por ciento a Leticia Quesada, ¿no?, porque piden los fondos y obviamente lo está organizando, pues ya estábamos hablando por lo menos de ochenta y cinco millones de pesos. ¿Cómo brindar a la delegación para que no sucedan este tipo de situaciones? Mira, aquí hay dos cosas. Una, la pregunta que queda en el aire, si ella en serio tenía doscientos cincuenta mil pesos para festividades, quiere decirte que al día de hoy me han tirado cuarenta solicitudes. Al día de hoy. Vamos a pensar que tenemos de las cincuenta y cuatro colonias por lo menos cuarenta, cuarenta y cinco tienen fiestas patronales importantes. Pues multiplicamos cuarenta y cinco por doscientos cincuenta mil pesos. Es una cantidad de dinero para una delegación que tiene una problemática impresionante, una cantidad de dinero que tendrá que explicarnos cómo se los dio a su administración, porque la cuenta pública y lo que nos entrega no viene. Sí, estás hablando de más de veinte millones de pesos. Va a ser, para el dinero que no, que no, que no, que no nos entrega restricción, no viene un contrato, una partida de ese tamaño para, para la entrega de apoyos. Ella dice en público en su reunión que sí, que se lo hacía ella. Pero además, ella sabe perfecto cómo deja la administración. Claro. Ahora bien, estoy, estoy viendo desde otra óptica también las cosas. Si te piden las colonias recursos y no se los das, pues obviamente se va a prestar a que te hagan marchas y plantones, ¿no? Claro, ya me cerraron una calle. La Comisión de Festejos de Santa Teresa hace quince días nos pedía esa cantidad. Y nosotros ellos que no había forma, no había poder humano, los apoyamos con contratos que tenía la delegación, los apoyábamos para contratarles un grupo por veinte mil pesos, veinte cinco mil pesos, se molestaron y cerraron la avenida México, una de nuestras principales avenidas, aún cuando los vecinos les exigían que la liberaran, pero fueron a tomarnos la, 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 la calle. Esto fue un lunes, esto fue un viernes, se llegó una negociación, ya no tuvieron de otra más que acceder, y el día de la celebración, pues, estuvo presente como invitada de honor Leticia Xada, el secretario de Desarrollo Social Rodríguez Díaz de León, etcétera. Entonces, ahí está la intención de querer complicar un gobierno, no ha entendido, no sé lo que... Así es. Licenciado Fernando Mercado. Es que la ciudadanía no se exige demasiado como para andar con este mes y direte. Así es. Licenciado Fernando Mercado, te saluda Juan Carlos Zarga. Licenciado, este, tu grupo parlamentario en la Asamblea Legislativa, junto con el del Verde Ecologista, ¿pedirán la comparecencia inmediata de Patricia Mercado para que explique este tipo de situaciones, o cuál es la ruta que van a seguir? Pues fíjate que hoy, ante la molestia, cada uno de sus diputados hicieron planteamientos complementarios distintos. Adrián Rubalcaba habla de ya solicitar de manera formal una auditoría integral, completa a la delegación. Yo les comento que hoy hay nueve auditorías sobre temas diferentes en la administración pasada. El diputado Luis Gerardo Quijano va a llamar a comparecer, va a presentar un punto de acuerdo el jueves, a Patricia Mercado para que explique estos temas. Gracias, el coordinador del grupo parlamentario del PRI exigió ya públicamente la renuncia de Leticia Quezada. Vamos, yo agradezco mucho a mi grupo parlamentario por el respaldo, son acciones que se complementan incongruentes. Pero yo creo que lo más importante es que esto quede como precedente. No se pueden utilizar los cargos públicos para esto. Para el repartido político. No lo puedo decir, pero... Así es, licenciado Fernando Mercado, tú fuiste diputado a la legislatura pasada. Así es. Este, considera que con estos hechos alcance para la sustitución no solo de Leticia Quezada, sino de la propia Patricia Mercado, que al día de hoy no ha querido declarar sobre el tema, y pues eso ya se presta a muchas interpretaciones. Mira, yo me reservaría la opinión sobre Patricia hasta escuchar. Pero lo que para de gobierno, hasta escuchar qué es lo que tiene que decir, hasta que tenga comunicación con nosotros, hasta que existe una ruta política para hablar del tema, ¿no? Ella es la encargada de la gobernabilidad de la ciudad, y una de sus subsecretarias tiene una estrategia para generar del gobierno en mi delegación, en la delegación que yo gobierno. Entonces, a mí me gustaría, por lo menos, saber de qué se trata. Creo que se ha tardado, profesor, con la respuesta, al ser nula, ya tardía, ya preocupante que no tenga ningún tipo de comunicación. En el caso de Leticia Pesada, creo que es lo menos. Fernando Mercado Huayra, ¿sentirías que esta es una política extendida hacia los gobiernos que no son del mismo partido de Miguel Ángel Mancera? Que cada delegado alce la voz, pero sí te diría una cosa. ¿Cuántos exdelegados, cuántos candidatos del partido en el poder hoy ocupan cargos importantes en el gobierno de la ciudad? Y con temas que tienen que ver con las delegaciones que gobernaron. Mira, el caso de Leticia Pesada es muy significativo, porque voy a un ejemplo muy claro ahí mismo. El director de Asuntos Agrarios es el exdirector de Desarrollo Social de la delegación Magdalena Contreras, que quería ser candidato a delegado. Por ahí van las cosas, sin lugar a dudas. Pues desde ahí también va a estar trabajando, desde ahí seguramente. Fernando, se nos va el tiempo. A mí me gustaría mucho invitarte a esta mesa de trabajo para que podamos hablar más a fondo sobre este tema, pero principalmente sobre la agenda que tú tienes en tu delegación. Que es lo más importante y el día que guste que estamos hablando para compartir el auditorio en nuestro programa de gobierno. Bien, pues te agradezco muchísimo el que nos hayas externado tu preocupación por lo que está sucediendo en estos momentos en la delegación. Muchísimas gracias. Gracias.